Hola que tal amigos de Podium Deportes, te saluda tu amiga Nadia Mecina ya listos para esta jornada número 5 de la Liga MX Guardianes donde los Cholos de Tijuana estará visitando al equipo del Atlético de San Luis en punto de las 17 horas allá en el estadio Alfonso Lastra Ramírez Los Cholos de Tijuana vienen de dos victorias consecutivas, el encuentro pasado fue ante los Diablos Rojos del Toluca, allá en el estadio Caliente quienes los Cholos de Tijuana lograron una victoria de un marcador de 3 a 2 y quien abrió el marcador del equipo fronterizo fue Mauro Manotas al minuto número 2 al minuto número 20 fue nada más y nada menos que Fidel Martínez quien hizo un remate de cabeza y por último el tercer gol de este encuentro fue el de Miguel Sanzores quien anotó al minuto número 23 y quien como jugador hizo su primera anotación para el equipo mientras que el Atlético de San Luis pues viene de una derrota ante el equipo de León con marcador de 3 a 1 no sé qué es lo que vaya a suceder en este gran encuentro no hay que cantar victoria aunque el equipo de Tijuana pues viene con una gran ventaja se coloca en el número 2 en la tabla de posiciones y el equipo de San Luis en el número 15 cualquier cosa puede pasar así que amigos los invito a que no se pierdan toda la información de lo que va a estar sucediendo en esta jornada número 5 de la Liga MX Guardianes por Podium Deportes k new